Hola, Gigi, muy buenos días. Bueno, ellos lo que dicen básicamente es que con esta iniciativa pues se va a desmejorar la calidad de vida de las personas que aún permanecen viviendo a los alrededores de estos establecimientos nocturnos y que también se estarían presentando problemas de inseguridad y de orden público. Como usted lo dice, ya inició una jornada de protesta que se presentó hace algunas horas en el norte de la ciudad. Lo grave de esta situación es que un gran porcentaje de caleños trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo y cientos de niños que a esa hora van a las escuelas, se van a encontrar con los rumberos. Esas concentraciones de habitantes que se oponen a esa iniciativa del distrito pues se va a extender a otros barrios de Cali o a otros sectores como en Granada, en el norte de la ciudad, también en el oeste y por supuesto aquí en el sur de la Sultana del Valle. Información a esta hora en el sur de Cali. Carlos Gutiérrez, Telepacífico Noticias.